¿Te garúa? Garúa. Bueno, el término correcto es... Garuga. Garuga o garúa. Me voy a preguntar. Garúa, diría yo. Yo también. Yo me la juego por garúa. Igual. Garúa. ¿Y de dónde es ese término? ¿De dónde es ese término? Peruano. Peruano. Mira. ¿Qué significa? Sí. Pero viene de... Eso es todo. Viene del Perú. Viene del Perú. ¿De dónde viene del Perú? Entonces, si la palabra garúa, uno tiene que decir está garuando, no está garujando. Exactamente. Garuando. Siempre tenemos... Va a estar garuando la próxima semana. Sí, va a estar garugando. Ah, perdón. Dijo garugando. No puede ser ahora el dicho, no llueve, pero garúa. También es posible. Así que atento siempre al desarrollo de este núcleo en altura baja segregada, que va a estar presente el domingo, ya lo dijimos. Probablemente algunas llovinas matinales. En el resto de la jornada estaría con nubes. El sector de San José de Maipo podría tener un par de goterones, muy poco. Estamos hablando de trazas, menos de un milímetro. Solamente esa área, al sur de la capital. Pero el miércoles hay que ver si son llovinas, si se intensifica, si... ¿Una lluvia de morondanga quizás podríamos tener? Podríamos tener, no sabemos todavía, faltan muchos días, pero hay que estar atentos. ¿Cuándo vamos a saber? ¿Lo podemos llamar el fin de semana y ahí tendremos una proyección? Estoy de turno hoy, mañana y el domingo en TV Tiempo. Ahí le vamos a contar cómo viene todo.